Bienvenidos al departamento de bomberos de Quahawk, soy el capitán Beckman, avísenme si tienen alguna duda que pueda responderles ¿Cómo están, ñoños? ¿Están esperando a que alguien se quede dormido con un cigarro? ¡Bomberos holgazanes! ¡Cómete otra dona, cerdo! ¡Tenemos armas, ustedes mangueras! ¡Nos vemos en el campo de softball!